Las frases, ¿sabes que encontré, por ahí se es re viejo, pero encontré el otro día en internet un sitio en Facebook que son frases de las patillas, pero los postean así a full, es impresionante. Mirá, no lo vi. Sí, frases de las patillas del abuelo se llama, buscando, claro, bueno, frases de esas que uno se apropia y son como históricas. Esto yo estaba esperando, me brilla el costado, es muy linda esa frase, del chico malo. No lo voy a perdonar, la otra vez se hizo el bueno, no lo vamos a perdonar. Pensaba en esto que hablaba Fernando, estoy con Fernando Becchio y estoy con Bochy Bozala de las patillas del abuelo que están el 14 de julio presentándose en el hípico de Palermo, en el hípico de Buenos Aires, ahí en Dorrego y Figueroa Alcorta, inaugurando este espacio y a su vez armando un poco esto que nos contaban de un encuentro que excede la música, ¿no? Que tiene que ver con Canela Kermés, por un lado, con encontrarle un poco de cosa lúdica al encuentro y a su vez con encontrar conciencia. Y ustedes siempre tienen presente el tema de las cuestiones sociales en los conciertos, en los lugares donde a veces van a tocar o con quienes se suman, o las bandas que abridan, con las que se van poniendo como parceiros, como dicen los brasileros. Esta cosa de lo social está bueno porque ustedes adquirieron una especie de plataforma donde es muy interesante como les prestan atención. Así como digo esto, vuelvo a lo de las frases. Las frases pueden ser magníficas por poesía, pero también te hacen pensar y te dejan regulando. ¿Sienten un compromiso ustedes como banda? Más allá de que no esté Pity acá, pero de ustedes son pastillas del abuelo y no todo seguramente tiene la firma Fernández. No, y yo lo que creo que sí tienes es una responsabilidad. La responsabilidad la tenés, porque en un punto sos consciente de lo que vos estabas diciendo. Tu palabra puede influir, entonces capaz que un día haces un chiste y decís rompan todo y rompen todo. La gran bilibón. Claro, total. El otro día la contó Cantillo acá, efectivamente, que está en el libro. Es impresionante. Entonces, creo que esa responsabilidad hay que ser consciente porque uno la tiene, en un punto. Y también de fomentar. Después, si hay presión o no, me parece que eso es más natural. Es decir, yo creo que si tenés algo que decir, extra musical, casi siempre le toca a Pity, lo dirá. Y si no, las canciones hablan por sí solas, casi siempre. La letra de las pastillas, si bien te invitan a pensar, no te dejan tanto descubriendo qué quiso decir, sino más bien el mensaje normalmente es claro. Es bien directo. Y vos después pensás y recolás a ver lo que el tipo te dijo. Entonces, no sé el Bochy, ¿qué opina? Lo mismo que el tío. Y un poco recojo ese guante porque en algún momento lo ha dicho, lo deben haber dicho todos también, cuando le preguntaban a Pity por el tema del sensei y por qué no lo hace. Y digo, las cosas han cambiado y es también recoger ese guante de estoy acá, bueno, está bien. Podemos boludear todos juntos, pero cuando vos adquirís esa entidad de tipo que mueve masas, también tenés eso de la responsabilidad. Sí, sí. Porque aparte, digamos, hablando de ese tema puntual, nosotros siempre defendimos lo que... Nosotros componemos un montón de canciones, ¿no? Y no todas terminan siendo el repertorio de Pastilla del Abuelo. Algunas porque no están del todo buenas, otras porque nunca se llegaron a arreglar suficientemente y otras porque no se hicieron con ese concepto. Capaz era más algo para un amigo o algo que vino de otro lugar, ¿no? Alguna, qué sé yo, no sé, algún amigo que quería escribirle algo a su novia y necesitaba y alguno se copó y o alguno... Ah, existen canciones de esas que como que son de pastillas, pero en un punto no son del repertorio de lo que nosotros salimos a defender, lo que nosotros consideramos que es el arte de Pastilla del Abuelo. Y el Sensei nunca entró ahí. La realidad fue esa. En algún momento, llegamos a esa incrucijada y decimos, bueno, ¿qué hacemos? Lo metemos en el primer disco, le ponemos Sensei al primer disco y... Y tocamos cinco veces por noche y duramos un año y medio. Exacto, es todo eso, así lo dijimos, así, o nos jugamos a cerrar esta puerta que aparentemente ahora es la única abierta que tenemos y confiamos en que los temas que vienen atrás van a abrir las puertas que queremos abrir. Bueno, por suerte, por suerte, en aquel momento decidimos bien y bueno, hoy tenemos un presente lindo. Está bueno eso, sí, porque bueno, se escribe y se disfruta y es la fiesta, lo que vos quieras, pero es cierto que los chicos a veces pueden recibir un mensaje que les puede complicar un poco la existencia, porque es así, yo vi una charla en el colegio de mi hija, en realidad me entrevistaron 90 gurrumines de 7 años y yo decía, no tienen la cabecita para procesar algunas cosas, digo, estos chicos, los chicos, hay una cuestión de edad. No es que uno está menospreciando a un adolescente, se llaman estructuras psíquicas, hay determinados procesos por el cual vos tenés o no tenés la capacidad de absorber algo y te pueden dar una sugerencia que termina siendo una orden o modifica tu vida, etcétera, etcétera. Y para mi gusto siempre digo lo mismo, para mí al Sensei le faltó metáfora. Si hubiera un cachito más de metáforas, ¿sabes cómo entraba en un disco? Un cachito. Escalipso tiene metáforas. Escalipso tiene. El que quiera toma lo que quiere. Tiene su poética. Tiene su poética. Claro. Podés pensar lo que quieras, pero para mí tiene un par de metáforas y eso tiene otro vuelo, pero por eso está en discos. ¡Ay, está bien, qué lindo! ¡Qué lindo! Sos lindo, ¿eh? Cuando querés. Un operador lindo. ¿Les gusta tocar canciones así viejas? ¿Se sienten a gusto? La gente se vuelve loca. Sí, la gente se vuelve loca. La otra vez le decía yo a Pity, se cantan todas las canciones con semejantes letras larguísimas, se pifian una, pero de punta a punta, tres horas de show, es muy impresionante eso, porque no es uno, es todo un luna park. Sí, sí, la gente tiene como esa onda. ¿Y ustedes sienten la misma felicidad cada vez que tienen que...? Por ejemplo, Escalipso. ¿Lo sienten? A mí... Perdón, te interrupté. No, como que... A veces la felicidad es tal que es como... Y ya lo hiciste tantas veces que hay un piloto automático que te permite por ahí, mientras estás... Por ejemplo, yo hablo particularmente del Escalipso. Con el tiempo aprendí a tocar casi siempre lo mismo toda la canción, es la parte que me toca a mí en esa parte. Entonces como que pongo un piloto automático y es la canción en la cual puedo dejar de estar mirando qué es lo que tengo que tocar y ponerme por ahí a mirar al público o a ver qué es lo que está pasando alrededor, las dinámicas que le pasan a cada uno de mis compañeros que por ahí estás atento a todas esas cosas, ¿viste? Claro. Y está bueno estar un poquito atento a esas cosas porque después ves lo que pasa también más allá de lo que uno tiene que tocar. Entonces Escalipso, por ejemplo, es el tema que me permite eso. Mirá qué hue... A mí, personalmente. ¿A vos, Fer? Yo juego... A mí me gusta... Un poco porque me la voy olvidando y un poco porque me gusta ir cambiando la línea de lo que voy tocando, siempre un poquito intento modificarla. Con lo cual toco más o menos mal todos los temas. Las malas reversiones de Vecchio. Más o menos mal. El que ignovo poco, eso sale mejor. Con respecto a lo que toca que decía Buchi. Pero ponenle... Hablando del Calypso, a mí los temas que siempre me llevan al momento donde para mí fue nuevo el tema, ¿no? Es decir, ponenle... Yo me acuerdo que el Calypso, Piti lo estaba escribiendo y hicimos un viaje y nos fuimos mejor. Me acuerdo, fuimos en Carpa. No me acuerdo de dónde lo fui. Y... Qué pobreza. Y me acuerdo de eso. Para mí el tema me lleva a ese lugar, ¿viste? Un camping. No llovió. No es que la pasamos súper. Pero me acuer... Me llevan ahí, ¿viste? Me acuerdo, no sé, cuando Piti mostró el tema del Diego. Estábamos en Gila del Sur. Y me pasa. Cuando estoy tocando me acuerdo de ese lago. Me lleva, ¿viste? Como que emotivamente hace un lugar. Al momento exacto en que te descubrís la canción. Qué bueno. Qué bueno. Y volviendo al tema de internet que recién mencionabas un poco, es curioso el impulso que ha tenido la banda en su comienzo con internet y que no tengan tanto videoclip. O sea, que no tengan videoclip prácticamente. ¿Qué pasa? Muy caro. Digo, ¿por dónde pasa el asunto? ¿No quieren? ¿Es imagen? Pero videoclip hay. Poco. Siete o ocho hay. Siete o ocho hay. Para la cantidad de canciones que tienen, no es caradura. Lo que pasa es que los videoclips me parece que tienen que ver un poco con el tema, paralelamente a nuestra estrategia por ahí de cortes de difusión. O sea, vos no seas un videoclip si no es un tema de cortes de difusión. Y nosotros generalmente metemos dos cortes de difusión, tres a lo sumo por disco. Pero el corte de difusión a ustedes se los da lo que es la gente en el recital. Justamente por eso. No, no, pero tiene muchos. Y además hay un montón de videos que hace la gente misma. Eso es genial. De canciones nuestras que después los ve y los morir. A mí me parece que a ninguno de nosotros nos pintó el cinematógrafo dentro. Se me ocurre, ¿no? Es decir, se me ocurre que si alguno de nosotros hubiera encontrado un especial interés por la cámara, por la luz, por la cosa, por la historia, no sé qué, se hubiera puesto a pensar, che, tengo tal idea, capaz tendríamos más videos. En nuestra situación en donde a nadie le gusta del todo la cámara, ni esa, ni nada, todo bien. Pero como que a nosotros siempre nos resultó un poco invasiva la situación esa, ¿no? Un poco normal. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a que te enfoquen todo el tiempo. Después de un tiempo, sí. ¿Te subís a un escenario con, no sé, 30.000 tipos? Sí, pero es distinto la mirada de la gente que da mirada de un aparato. Y aparte, ¿sabes? Cuando yo me subo a tocar, cuando nosotros subimos a tocar, te subís y tocas y lo que tenés que hacer es tocar. Y te concentrás en lo que tenés que tocar. Y si te ponés una cara que no va, no importa, porque capaz que la gente, tenés suerte, está mirando al otro y zafás. En el video no es así, en el video toda esa naturalidad se pierde para un, che, pará, ¿podés poner otra cara? Y ya cagamos, porque es más difícil. Entonces dijimos, bueno, no hagamos mímica de tocar. Empecemos a... Entonces ya chicas la serie, viste, ya tenés video clip en el que ninguno no vas a aparecer. Aparecés, aparecés, cruzando la calle, de atrás. Todo así, entonces, viene uno y dice, che, tengo uno, dos nenes con un cucurucho, ¿qué pasa? No sé qué. Pa, video. Y ahí lo tenés, te metés y existe. No es que no existe. Ay, qué lindo. Es así. Montones de mensajes. La Mila, Luis dice, vamos, pastillas. Alejandra, Daniela, qué bueno. Sabrina, Cosio, vamos, las pastis. Este, Martínez, pasen el link de la radio, mega.diazmusica.com. Y ahí ponés una parte que dice, on air, o en vivo, o en el aire, o algo por el estilo. ¡Fire, fire! Juan Pino dice, Córdoba los ama. Me encanta este, escuchá. No cometan el error de moda, o sea, separarse. Mirá. ¿Tuvieron algunas crisis, aparte del disco? ¿Tuvieron algunas crisis complicadas? Eh... Yo no. ¿De peleas? Sí. ¿Cómo banda? Sí, obvio. No de pelearnos. Claro. Pero sí de desencontrarnos entre nosotros y con nosotros mismos. ¿Artísticamente? Humanamente, diría yo. Es mi visión, ¿no? Pero a nosotros se nos fue... Se nos hilaron ciertas cosas en poco tiempo. Que son cosas que por un lado buscás toda tu vida y como que estás esperando que lleguen. Pero por otra parte, si te vienen medio rápido no llegás ni a acostumbrarte ni a despertarlas del todo. Entonces, en poco tiempo pasamos de laburar de otra cosa a laburar part-time, es decir, doy clases porque ya no puedo, porque me salió una fecha del jueves y no puedo y cosas de esas. A tocar en obras y qué sé yo y a salir de gira y de repente estabas tocando en una parte y mirabas para atrás y no había pasado nada de tiempo. Y ya tu labura anterior ya no existía más, ahora laburabas de esto y de repente tomabas conciencia de que el mes que viene no había fechas y te ibas a morir de hambre. Y toda una serie de cosas nuevas que te llevan a una crisis. No mala, pero sí, una crisis, un estado medio crítico en donde todo lo que antes hacías por placer y fuera de laburo y fuera de las estudiaciones, qué sé yo. Ahora, muy bien. Pará, perdóname. Aguita. Levantá los brazos y Fernando te golpea y te dice San Blas, San Blas, dale. Arriba, San Blas, San Blas. Ay pobrecito, casi lo perdimos, tú se tranquilo. Tan interesante que está contando Fernando. Se quiso joder. Porque a él no le gusta esto. ¿Quiere robar protagonismo? ¿Quiere robar? Bueno, nada, y eso me parece que fue un momento crítico, no crítico malo, pero sí crítico donde uno habló por mí y sé que le pasó a más de uno de nuestros compañeros, hasta que te volvés a hallar con comodidad en tu nueva rutina, en tu nueva vocación, te acostumbras a que la gente te salude. Al principio el primer tipo que te saluda decís este está re loco, lo saludo porque está loco, me saludo a mí, no entiendes. Pero cuando eso de repente se te empieza a hacer que salís del show y hay gente, que se yo, a veces decís, pero yo no sé si quería esto. Yo me parece que quería que no me rompan los huevos y salir caminando y que esté todo bien y ahora me encuentro en esta situación que no sé si es la que busqué, ¿entendés? Es decir, salgo de mi casa, vuelvo a mi casa, nunca estoy en mi casa, salí el martes, llegué el jueves, me hice el bolso, no me llegué a sacar la ropa de la barra y me voy de vuelta. Todas esas cosas en un principio, por lo menos a mí, se me hicieron muy abrumadoras. Entonces había una especie de crisis. Después no empezás a relajar, te das cuenta que en realidad es divertidísimo vivir de viaje, la ropa sucia no pasa nada, la gente te saluda y es un mimo. Claro. Es un reconocimiento que lo que estás haciendo, lo que vos creés, está saliendo bien. Entonces ahí te relajás. Empezás a agarrar esas herramientas que permiten que lo vayas surfeando, que no te creas que es toda la adrenalina todo el tiempo así. Es que sos normal igual, sos normal igual, la diferencia es que te dedicas a algo que es poco menos normal, pero no tiene que ver con vos. Exactamente normal. Tienen algunas actividades paralelas ¿no? ¿Tienen algunas cositas? ¿Hay algún bar por allí? ¿Qué otros emprendimientos tienen? Yo tengo una familia numerosa. Hay que mantenerla. Claro, nada más, pero no, yo personalmente no tengo otras cosas. ¿Todos ustedes por ahora están full time con la banda? Sí. Qué bueno eso. Hay un bar, hay un bar, pero hay, como ves, siempre hubo ganas de un bar ahí. Sí, hubo por ahí. Este, y creo que es para el… Sí, me parece que sí. Hay, no sé en qué era el proyecto de… No, no lo vamos a hacer. No, no lo vamos a hacer. Ay, qué intriga. En un momento íbamos a hacer algo que no lo vamos a hacer. Entonces si no lo vamos a hacer, contá. No lo vamos a contar. No, no, porque justamente… Si no lo vamos a hacer. No, no, porque… No lo vamos a hacer ahora. Claro. No es que no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Bueno, no, porque por ahí era que no querías dar la idea para que lo haga otro, ¿viste? Después lo hace, no sé yo. No, no, tampoco íbamos a contar nada. Tampoco era tan revolucionario. Bueno, me quedo con la intriga, está bien, no me cuenten nada. 3 y 20 de la tarde, las pastillas del abuelo con nosotros. Vamos a escuchar otra canción. ¿Desafíos querés o quieren alguna vieja ustedes? ¿Qué les gusta escuchar de su propio repertorio? Nada, dicen ahora. No, no se escucha nunca. Uy, qué cosas. Todo lo mismo, todos los músicos. Bueno, pone Diosa, pone el 12. Diosa de la transformación, ahí vamos. Pastillas del abuelo con nosotros. Y es raro, ¿viste?